Muy buenas a todos amigos de YouTube y bienvenidos a un nuevo directo En el día de hoy vamos a estar haciendo un directo para Eurotrack Simulator Y estamos acá con mi amigo Valem Que vamos a estar haciendo unas carguitas para este nuevo que salió Las 12 cargas hay que hacer, así que vamos a hacer algunas Todas, por ahí lo dividimos en dos partes Yo igual le estoy haciendo dos ya para que no sea tan lento y tan pesado todas las cargas Así que nada, esperemos que les guste y se diviertan Ya saben, si les gusta denle like al video, suscríbanse si no están suscriptos Y si quieren formar parte de esta familia en el link tienen la página web nuestra de la empresa Donde se pueden inscribir Entran en la parte de ingreso, completan el formulario y se van a estar comunicando con ustedes Así que bueno, sin nada más que decir, ¿ya estamos Valem? ¿Vos ya estás? Sí, arrancamos Le he hecho primero porque entrego No, le he hecho primero No, le he hecho primero Me mandé un mensaje privado a Lorena Ponele si quiere venir con nosotros a la empresa O sea que le vas a poner a invitar a la empresa Le mandé solicitud a Lorena, así que si la moto me la acepta Está llena ¿Te entró la solicitud? Sí, me entró Bueno, primero vamos a ir a tu recorrido, el más cercano Sí, ciento setenta y ocho Ok No, pero no te lo va a tomar ciento setenta y ocho Ciento setenta y ocho kilómetros Son dos de doscientos kilómetros que tenés que tener Las cargas ¿Doscientos? ¿Ah, más de doscientos? Sí Bueno, ya que está a un kilómetro Vos me dijiste a Hamburgo Yo tengo, mi carga tiene Doscientos y pico, dos catorce, dos cuarenta Vos me dijiste que para Hamburgo se podría Vos podés hacer, son doce ciudades distintas que tenés que hacer Una caramela Sí Vos dijiste que para Hamburgo podría Podés ir para cualquier lado, pero tenés que mirar los kilómetros, tenés que tener más de doscientos kilómetros Creo que fue un error nuestro ¿Sabés lo que están regalando? ¿Qué cosa? Ahora Sí, con esto Sí, DLC de pinturas metalizadas creo que es y no me acuerdo que más Algunas, varias cosas están regalando, está bueno Algo de Q-tier, ¿no? Sí, y las pinturas son, o sea, como una edición limitada, o sea, las que están a la venta Más pinturas Más pinturas Así que, está bueno Bueno, hay una carga del PP que estoy haciendo Por lo menos, vamos a tener A ver Vamos a matar kilómetros Algunas pinturas No, porque los kilómetros pasan los cien si quieres que te los cuentes Porque lo que tiene esto es que Estamos yendo a noventa O sea que no nos cuentan en modo carrera Nos cuentan para el otro modo No, por lo menos, lo que tenemos No, no Vamos al carril Lento No, queda Esto me recuerda a alguien Esto me recuerda a alguien ¿Sabés a quién? Sí cociña al bolito de navidad para que vamos a adaptar me marqué como cinco minutos, ahí tengo el tanque seco sí, me pasa me pasa me parece una bolita de navidad, está muy buena todas las cosas ahora que se lo puedo poner al Scania todos los tunings nuevos que le hicieron ¿qué es? son coreos ¿no? ¿qué? son coreos ¿no? los bolitos de navidad no, ahora lo pusieron todo, las luces leds es de es de un coso, de un DLC pero ese no es de Scania, es de otro es un DLC de carga, me parece que no sé si es el Heavy Cargo o alguno de esos o el pack Heavy Cargo pero ahora Scania modificó todo, ves que se puede poner la pintura en las trompas también le podés poner por ejemplo, yo le puse acá el metalizado del V8 está muy bueno después le podés poner también los los paragolpes también de Scania ahora también los espejitos de los costados y de arriba está, también le podés poner por ejemplo está, aquí está para, déjame sacar dos segundos que le ponte, eh, esta cosa bueno, hicieron las banderitas para la gente que no lesionas las banderitas de aire que cuando doblas ahora se estiran que feo camión, dice Martín siempre criticándome el camión, eh eh, me está lindo che, el tubo escape con este, el V8 así grande, me encanta ¿viste? yo se lo puse le puse creo que el... 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 pero mirá los colores, la pintura de esa empresa Martín, por favor ¿eh? yo tiene otro si me gustan, decime vos si me gustan, decime vos esto vale esto no llama a la tensión no, porque dice que es un arbolito de novia lo mía lo mía no lo mía es... algo negro lo mía vos a cuanta velocidad podes inundar? lo mía ah, también agarraste el contrato externo? si ah, sos asombroso el contrato externo y encima no te fijaste en que se va mal lo voy a contar nada te vas a prender Martín venite Martín acá en directo unite que estamos haciendo lo de las 12 entregas no vamos a hacer las 12 pero bueno lo vamos a hacer ahora y después salen con otro día a otras tancas vamos a dejar lo que paseo en adelante extraño el mando voy a pasar uno por la izquierda si, yo lo hice esto es aquí en cuarta permanentemente ¿y vos a? en cuarta permanentemente tengo también si, yo lo pongo en quinta para que me gaste menos ¿tienes consumo realista? ¿qué? ¿no? ¿tienes el consumo realista? no, pero igual vas para cargar a cada rato ¿no? ¿no? vale papá metí el camión para el otro lado porque yo tengo que cerrar si te pasas a 91 automáticamente no te la cuenta ¿no? no te deja avanzar más ¿vale? te da un chance pero no sé igual va limitado el camión la carga no la carga esa va limitada ya o sea que o sea que nada este fin de semana tenemos combo y multi empresa el fin de semana que viene organizamos nosotros el multi empresas el fin de semana que viene el fin de semana que viene no voy a estar uuuh has bane permanente dol uuuuuh adiós dameo lo han baneado permanente ¿y este? ¿te hago más lento que nosotros? ¿quién fue Lodena? ah no, este es el administrador cuidado, cuidado, cuidado ¿cuál es el administrador? el Scania blanco que estás pasando no pase ninguno blanco, pase uno negro no, el que bata del negro ese es administrador eso y es negro también ah, porque por ahí vos no tenés el DLC de la pintura ah, no, no bueno, el Scania es el que bata es administrador ah, ok, ok pero le están a full los administrador a la bosta uno salimos a hacer rutas y pasa esto salimos a hacer rutas y pasa esto si en posibilidad no fake no clickbait click mega shock este fin de semana no el otro nos toca a nosotros supuestamente el multi empresas este fin de semana no el otro yo me voy de vacaciones no me puedo estar en el multi empresas ¿y quién va a ser el pilot? ahí les toca arreglarse a ustedes ya tenemos la ruta marcada hecha nos falta nada más que hacer yo creo que me voy el sábado a la mañana me voy el sábado a la mañana creo bueno, pero hay muestris a la noche así que nada no voy a estar al menos que pase algo me vas el domingo ¿el sábado o el bien? no me acuerdo este sí, Martín dice que te querés escapar acá para mí que sí Martín yo coincido con vos le damos una responsabilidad tan grande como manejar un pilot y ya ahora dice que no después jode con el pilot toda la semana por una vez que puedo usar el pilot no... no voy a estar encima yo ya tenía los guardados he hecho o sea, no es una vez que podés usar el pilot es el momento de usar el pilot EL MOMENTO no jodices porque vas a tener que que hacer marcar todos los cortes y todo no es que es una vez que podés usar el pilot ¿entendés? acá Martín dice que te cagaste que te agarró miedo yo no tengo los guardados hechos del pilot no sé, dice Martín que te agarró miedo no sé, dice Martín que te agarró miedo no sé, dice Martín que te agarró miedo si la guardados como esta semana que publicó donde da la información de nuestro multi-empresa si... y no te va a tener publicada no está publicada aquí no está publicada aquí no está publicada aquí ¿y la esta que pasaron? ¿en esa privada? ¿en esas privadas? ¿en esas privadas? esa va a ser la ruta pero no sé qué guardado hiciste vos si no sabes qué cortes tenés que hacer bueno, yo puse ahí algunos cortes grandes y no tengo algunos pero para cualquier cosa los elimino y los vuelvo a hacer pero, ¿qué hiciste? la tengo pero escuchá, escuchá ¿qué hiciste? guardado es tuyo no sé, estás guardado si no te dijimos vos vas a ir al primer corte al segundo y así bueno, fíjate para el lado entonces pará pará, pará porque si no nos vamos a perder fíjate si tenés alguna carga si no metes la embraga fíjate si tenés alguna carga acá de 200 kilómetros ah, si no, pues si agrandaron el garaje este o me parece a mí y... fíjate que tengas para el lado de Kiel un poquito más arriba o algo pero para el lado de Kiel de 200 kilómetros ah no vas a buscar para Kiel porque no te van a conseguir los 200 kilómetros ah tipo escandinavia o algo así lo que quieras pero... che, agrandaron esto me parece, ¿no? ¿La empresa? si, la hicieron más larga o no o las tres las echas como yo mejor podría ser que la estemos inflashando más para mí parece mucho más larga mirá pero es que no manejan Taiwán Me estoy dejando un baneo acá, para dar una alta vuelta en un... Me parece mucho más largo esto Ahí podes meter una empresa grande y una empresa mediana Como si lo hubiesen agrandado, no es la diferencia Tengo un ITCC, pero no estamos sin agua ¿Queremos parar? Mientras que esperamos a Valen ¿Logos para Firenze? 1500 kilómetros a 90 Mientras que esperamos a Valen Vamos a copiar esto A ver... ¿Qué vas a empezar de por qué pollitos? Uh, para Escandinavia, ¿verdad? Uh, me cambié de canal Quizá tengo... Un rostro... 10 kilómetros no llego ¿Qué pasa Fox? Después te carreo Andá practicá para el domingo Ahí sigue Fox... Sí, estamos en tratativa con Fox Sport Para ver si... Si cerramos algún contrato No, no tengo nada Te acompaño así a pata ¿Cómo no tenés contrato externo para arriba? Tengo todo para abajo No tengo para arriba Bueno, dale, vamos hasta allá y... Estamos a 100 kilómetros ¿Eh? Espera que... Voy saliendo, porque si vos venís sin carga me vas a alcanzar, voy a 90 No, si está que... No tengo ruta a marcar, así que si me pierdo... Es culpa tuya ¿Para qué el marca? No te vas a perder nunca No te vas a perder nunca Yo sigo tu punto Pongo el morro pegado a... en la parte de atrás del camión por no ir a otra cosa Acá ya es de 10 ¿Dónde está? Que es de 10 ahora Ya solo quedan pocos cupos, claro para que colegiérale a mi tapata Tengo unos problemas para transmitir el directo de... de Counter Strike Pero no tengo... Ah, estás con tu prima Y... ¿Y qué hora hecha? Eh... ¿Rulo o doblo? Rulo Rulo ¿Estás con tu prima? Fox El tema... ¿Patata porrida? No sé qué pasa con patata todavía No sé qué pasa con patata todavía ¡Uy! ¿Qué soy? ¿Vos vas a avisarme cuando tenga que... ¿Y yo derecho acá? Si 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 no, pero... Más fácil Me voy a reparar acá de la ilegal La voy a poner contra el puente Cuando me la puse voy a matar Cuando me la puse voy a matar Nadie dice la misma cosa Tenga... No sé qué pasa con patata No sé qué pasa con patata Más... No sé qué pasa con patata Y nos vayamos a ver Eso me voy a contar con patata Porque estamos viendo, a ver si podemos mudarnos al pueblo natal de mis abuelos Porque acá es imposible alquilar ¿A dónde? ¿De dónde vas a ir? Acá en Cañarrica, un pueblo cerca de acá de Buenos Aires ¿Y a dónde querés ir? Caray, ¿y vos dónde estás? En pleno centro, en pleno centro de Buenos Aires ¿De dónde estás? Sí Ah, ¿qué querés ir a Cañarrica? Jajaja, de cuatrocientos kilómetros comenzó Porque acá es imposible alquilar, esa es nuestra última alternativa Sí, como que está aquí un poquito atrás, ¿no? Tengo que modificar lo de la cámara porque se ve parte de la cámara Para ver cómo es la cámara No medio después en la cámara Elébricio Pues que hay tantos carriegos e... Pues que hay tantos carriegos que damos en aquí viernes porque tanto decidas, tan rápido que hoy voy a coche y voy a hacerte bullying con eso por eso, por eso, hasta el bug y a hacer bullying hola manito, aca hay que salir ah bueno te vas a sacar a la derecha a la derecha, aca a la esquina, a la derecha me abro el tolaja me dijo si, si, a mi tambien se me bajaron los fps oh, aca te atéjela yo vi la resina, mira el ese, el que esta hablando va a un parro stop que pasa? o que tan relaja eh, que creo que va a un parro stop esto entre dos aca en stocks en stocks entre dos no se si, no, no se si, stocks vos sabés que hoy tenia uno entre al multiplayer y habia uno en verde y digo quien será y no lo conozco, no se quien es lo tengo agregado no se si habrá estado en express o que onda quien? no se, no se quien era no se, no se quien era veia un puntito verde en el mapa y no se quien era no era yo? no no, no eras vos no, no eras vos para donde tenemos carga eeeeh no se, no se, es suerte se vera eeeeh 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 para Trump que dejara contarla a dos segundos eh Voy hacia acá en el Discord, salgo de... del Euro Voy a hacer un amianto es que... Te voy a reconocer ¿Cómo suena que está mi acción? No me gusta fumar en la cámara, boludo Martín fuma, ya no me gusta Bueno, vamos a hacer otro... contacto Otra carguita, a ver qué hay Entonces recién hicimos... ¿Dónde estamos? Vamos a ver qué era... ah, Kiel A ver, y ahora... Bueno, larísimas Cinto 1 Para Kiel no me lo voy a tomar de vuelta Noventa y nueve, quinientos y cincuenta Cin kilómetros, seis setenta y nueve Acá, esta De Kiel a Hannover Hannover no dice, ¿no? No Listo, entonces hacemos esto Nos vamos... Doce cargas hay que hacer Pero... Voy a hacer una parte Y después corto Y después haré la otra parte No, no, igual Martín yo también fumo Pero en cámara no me gusta fumar Si quiero fumar a veces desactivo a la cámara y listo A mí no me gusta, no es que quede feo ni nada No, ya tenéis No Hasta luego Ayúl No Trabajar Vivo en la pista , man Esto lo hace BG ¡Suscríbete! 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 Para otro día las 6 que restan y vamos a ver qué es lo que nos regala Eurotruck haciendo todas estas cargas. Es medio aburrido porque hay que ir a 90. Entonces como que hay que buscar viajes cortos porque si son muchos kilómetros se torna muy aburrido. Si hacemos mil kilómetros como que no llegamos más. Así que bueno, vamos haciendo cargas cortas. Para por lo menos divertirse en entregar, salir, cargar de vuelta. Vaya, vaya nomás Martincito querido. ¡Suscríbete! 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 Bueno, como recién salieron nuevos accesorios de Scania se conecta todo el mundo. Entonces hay más gente de lo normal conectado. Cuando entré, no sé ahora cuánto habrá, pero cuando entré habría cerca de las 3.000 personas más o menos. Y ahí estaban los servidores saturados y había más de 400 personas en espera. Aparte del servidor ya. Se conecta todo el mundo para ver qué es lo que, las novedades que tiene y ese tipo de cosas. Eso, ¿qué pasa? Tengo con los magnéticos que tiene ahí. Ah, ¿qué pasó? Eh, Matic... ¿qué pasó? Eh, te dejo... me da que ir a... ¿qué pasó? Eh, te dejo... me da que ir a... ...tenga en casa... Eh, Mati... Bueno, vaya. De buena ruta. Vale, yo chao. Happy talking, nada bueno. Ahí entra la cámara más. Acá hay un par de otras cámaras. Vamos a poner más de cada una. Adelante. 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 No tengo más. No, nada mal. Gracias por ver el video. Estas son algunas de las cámaras que tenemos. No sé si hay alguna otra, ahora nos vamos a fijar acá. Mira, por ahí me pego un palo bárbaro por ver la cámara. Si se ve, se ve acá bien. Bueno, muy bien. Sí. Vamos. Vamos a ver de la dosis. Vamos a ver de la dosis. Vamos a ver de la dosis. Vamos a ver. Vamos a ver de la dosis. Ah, son 12 cargas Lo más probable es que lo voy a hacer por ahí en 3 veces Voy a hacer 4, 4 y 4 Porque con esta completaría la cuarta Y me quedarían 2 más Y podemos hacer 2 videos más de 4 cargas cada una Para que no se haga tan pesada Cada vez, cada directo Entonces vamos a entregar esta carga Y vamos a cortar por acá este Este directo De las cargas estas Que tenés que ir a 90 máximo Bueno, ustedes no lo pueden ver Porque ahora lo tengo tapado con la cámara Pero tenés que ir a 90 máximo A ver si Si se ve, si Bueno, acá yo le he puesto el cartelito Ya que lo llevamos puesto Y doñamos todo Vamos a presionarnos bien Ahí está La banquina A ver si Desconecto las cámaras A ver si se ve Supuestamente Supuestamente ahí ustedes Deberían ver A ver Supuestamente ustedes deberían ver las rutas ahí Si yo no me equivoco Ahí está Sí Ahí pueden ver las rutas Misión La velocidad y la ruta que estoy haciendo Entonces Ahí van a ver más o menos Que la velocidad Es a 90 km por hora Que tenemos que ir No nos deja ir más O sea, nos limita A esta velocidad Ahora van a ver que En la parte de la ruta Donde marca el mapita Nos pone 90 en rojo Cuando lleguemos a la velocidad Y nos limita a esa velocidad Porque nos pone todo un deslimitador Ahí está, ¿ves? Que nos limita A 90 km por hora No nos deja ir más Bueno, esto es porque Está en bajada Y suben unos kilómetros Pero Vamos a bajarla un poco Porque a ver si No nos cuenta después la carga Porque Y ese es el GPS Que también tengo otro A ver si le salgo de acá Ah, no Este camión no trae El GPS de ahí Bueno Tengo uno a la izquierda Que es este Si lo ven Pero está bien chiquito Y este Este lo que pasa Que muchas veces lo tapo Porque cuando hacemos Multiempresa No te dejan mostrar la ruta Por los Por los trolls Y ese tipo de cosas Entonces Tenemos que sí o sí Taparlos Para que no vean las rutas Entonces bueno Ponemos la cámara ahí Y vamos tapando todo Más Más ahora te voy a meter eso es chino si es fruta en chino esto lo tenemos que ir a entregar a tradeux buenísimo tenemos que entrar la carga en tradeux esta aca no mas vamos a esperar que salga el entramos nosotros porque es justo donde esta el camioncito blanco asi que esta aca 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 no importa esta aca esta aca esta aca el camión no importa como les queda porque de pronto es la carga así que no importa como les quede el camión y ahí entregamos toda la carga voy a cerrarlo más atrás este es el camión como la que paré caña de todo de nuevo voy a dejar a guía si se ve bien si se ve, si se ve mejor para que se vea se ve todo ahí con las luces ahí abajo el cosito de caña abajo también lo plateado de ahí arriba esta parte del guardabarro es todo con pintura de la empresa en color las ruedas de chelín 3.15.80 para pintura las ruedas de escape el árbol ahí hay una declaración de 28 acá también de caña la declaración de caña los equipos localizados para aumentar la ventana acá adelante tenemos un camión en caña otro camión en cruz aquí otro camión en cruz ahí está mi nombre de usuario el V8 todo metalizado acá el Scania también hay la palabra Scania está en pintura y también está metalizado acá el motor V8 también metalizado que voy a pagar con luces así los Michelin molequitos las luces abajo el paradolpes los nobelitos ahí abajo arriba dos Michelin más con las rotativas las rocinas que suenan así estas son las rocinas de aire y está la rocina también y el interior lo han visto no le puse mucho para que no consuma tanto el muñequito ahí colgado el babelito ahí la cortina ahí está el camioncito también un Scania le puse ahí y el GPS eso es todo lo que le he puesto al al muñeco al camión puesto vamos a ver vamos a ver esto vamos a ver esto y bueno vamos a dejar esto por hoy hasta acá el directo del día de hoy después vamos a hacer vamos a ver si mañana mañana no sé porque mañana tenemos convoy oficial nuestro pero por ahí hacemos algunas otras cuatro cargas si no el sábado vamos a hacer por ahí otras cuatro cargas y además el directo del multiempresa mañana y pasado tenemos directo de multiempresa y oficial nuestro así que bueno y vamos a ver si podemos hacer alguna carga de cuatro y el domingo por ahí sacamos otras cuatro cargas más así terminamos lo del DLC estos que están regalando y nada si les gustó denle like suscríbanse al canal compartan el video el directo y si quieren unirse a la empresa que tiene el euro el juego del euro en el link de la descripción está la página web nuestra se pueden unir ahí en la página web entra en la parte de ingreso y se unen a la empresa completan el formulario y se unen a la empresa se van a estar contactando con ustedes también suscríbanse a los canales de Martín Martal que están ahí abajo y el canal de Adri que Adri sube mucho de mods Martín sube mucho de Explanet para los que les interesa además del euro de aviones también es simulación de vuelo pero de aviones así que nada espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo directo que es en el día de mañana hasta mañana chau